Messi aún no ha llegado a Miami, pero ya tiene un mural gigante en esa región, dedicado exclusivamente a él. El momento fue compartido este domingo por Victoria Beckham, esposa del dueño del Inter Miami, quien utilizó sus redes sociales para difundir las imágenes. La esposa del exjugador aclaró que la idea surgió de su esposo, e incluso les dijo a sus seguidores, que cuando filmaba le estaban blanqueando los dientes al astro argentino. Llegó hace unos días y fue directo al grano. ¿No hay nada que él no pueda hacer? David Beckham es un gran artista. Escribió la esposa del dueño del nuevo club de Messi. ¿Qué te pareció este homenaje del Inter de Miami a Leo? Deja tu respuesta en los comentarios, si te gustó el video deja tu like y no olvides suscribirte al canal.